El viceministro Benjamín Blanco los acompaña hoy en los estudios, vamos a hablar de este tema que le habíamos señalado, la relación Bolivia-Irán, estos acuerdos, lo ocurrido hoy en Santa Cruz, también el tema de exportación de carne de arreza hacia Rusia, algunos detalles. Viceministro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, hoy tuvimos la grata visita del canciller de Irán, que estuvo en nuestro país, muy temprano se reunió con el presidente y bueno, se han conversado varios temas. Nosotros tenemos una agenda interesante con Irán, son varios temas los que vamos trabajando. Irán es un país que ha desarrollado mucho la tecnología en los últimos años, es uno de los países que más ha avanzado en lo que es precisamente nanotecnología, que es donde hoy se ha firmado un acuerdo entre cancilleres y bueno, estamos aprovechando esa experiencia que tiene Irán para hacer distintos intercambios. ¿Qué tenemos por nanotecnología, Viceministro? Porque de hecho, eso es lo que nos llamaba la atención, porque se habla de temas comerciales evidentemente, pero también la transparencia tecnológica y esto está vinculado a lo que veíamos 5 de la tarde, más o menos, ¿no? Bueno, la nanotecnología tiene muchas aplicaciones. Una de las principales es en medicina. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que estamos viendo con la Universidad de Irán es poder trabajar con la hoja de coca. Ellos tienen alguna evidencia de que si es que a partir de la nanotecnología se pueden obtener pequeñas partículas, átomos de la hoja de coca, se pueden obtener ungüentos que puedan servir para curar quemaduras, por ejemplo. Entonces, este tipo de tecnología tiene esas aplicaciones, por poner el ejemplo en temas médicos y bueno, es un área muy especializada. Se va a implementar una maestría aquí en Bolivia con distintas aplicaciones que puede tener y bueno, también se van a tener intercambios. Se va a tener la instalación de laboratorios también para poder realizar experimentos y para poder realizar distintas aplicaciones de la nanotecnología en nuestro país. Ellos han avanzado en esta industria, han desarrollado cierta tecnología propia que les permite obtener o descomponer a este nivel de partículas los distintos materiales, los distintos elementos. Y bueno, a través de la investigación científica se pueden encontrar aplicaciones en distintos ámbitos. ¿Irán ya tiene avance en esto? Tiene mucho avance. Es uno de los países que más ha avanzado en el tema de nanotecnología. Hemos tenido en algún momento estos intercambios con la Universidad de Irán, que es la principal que ha desarrollado este tipo de tecnología. Y ellos han desarrollado varios medicamentos, han encontrado varias aplicaciones a la nanotecnología. Y bueno, son aplicaciones que una vez que se hacen los experimentos científicos y se logra descubrir las aplicaciones que tienen, luego se industrializa este tipo de, o sea, los medicamentos o los materiales que se tengan para ingresar al mercado con estas nuevas aplicaciones. Estamos hablando de la transparencia tecnológica, de la capacitación de personal. Así es. ¿Y se va a implementar esto acá? ¿Qué significa de manera concreta, por ejemplo? Concretamente se va a tener la instalación de laboratorios donde se van a poder hacer este tipo de experimentos de investigación científica acá en Bolivia. ¿Se tiene la transparencia a través de este laboratorio? Exactamente. Se van a tener intercambios, es decir, estudiantes bolivianos van a poder ir a los laboratorios que son bastante avanzados con tecnología de punta que están en Irán. Y por otro lado se va a desarrollar una maestría en nanotecnología acá en Bolivia, en la Universidad, en la EMI, que es donde se ha logrado, digamos, tener los profesionales interesados o que pueden aplicar a este tipo de maestrías que son muy especializados. Sí, es nuevo para el país. Le digo por este tema de la nanotecnología y lo que hemos ido hablando del centro, y esto ya con Rusia, ¿no? Del Centro de Tecnología en Investigación Nuclear. O sea, son áreas nuevas para nuestro país. Son áreas nuevas para nuestro país. Esto nos va a permitir tener profesionales calificados en estas áreas técnicas, científicas tan avanzadas. En el tema de medicina. En el tema de medicina, por ejemplo. Y bueno, es precisamente lo que se busca y lo que buscan estos acuerdos. Esto se viene trabajando ya hace algunos años, desde que hemos establecido una relación mucho más estrecha con Irán. Tenemos, además, otros temas. Además de lo que es transferencia de tecnología, la nanotecnología, estamos viendo temas comerciales. Por ejemplo, tenemos una planta de leche de Lacteos Vol, que es con tecnología iraní. Estamos viendo temas comerciales. Hoy en la mañana se ha conversado entre el canciller y nuestro presidente, el canciller iraní, nuestro presidente, la posibilidad de poder exportar, por ejemplo, arroz a Irán. Ellos son unos grandes consumidores de arroz. Se está viendo el tema de la carne. Para poder exportar carne a Irán se requieren ciertas certificaciones especiales por el tema religioso. Se requiere una certificación que se llama halal, que se obtiene según cómo se sacrifica el animal. Y todo eso tenemos que ir trabajando. Pero sí existe esa posibilidad, porque tenemos excedentes en el tema de carne de res. Así es, tenemos excedentes en el tema de carne de res. Ya hemos suscrito con la China el protocolo de exportación. Vamos a realizar nuestra primera exportación a la China a finales de agosto. Ya vamos a mandar por primera vez un contenedor con carne congelada. Y bueno, para el Irán, en Irán también hay un mercado interesante para la carne. Siempre y cuando se cumplan con estos requisitos. Y es precisamente de eso lo que ahora vamos a empezar a trabajar, a conversar, para poder saber cómo cumplir con estos requisitos específicos. Está el tema de la quinoa también, que ellos han expresado interés en poder importar. Bueno, Irán es un mercado interesante. El presidente sufre de un bloqueo económico que hace que muchos países no comercien con ellos. Y ahí se abre precisamente una oportunidad para Bolivia aprovechando este nivel de relacionamiento que tenemos. Quiero abordar un poquito de eso que me menciona el viceministro, porque evidentemente hoy en la reunión, en ese primer encuentro que se tenía, se hablaba de eso, del apoyo del canciller Yabat Zarif, hacía referencia a aquello, al apoyo que ha tenido Bolivia con relación al tema incluso político y de apoyo a la República Islámica de Irán. Considerando que Estados Unidos en reiteradas oportunidades ha mencionado su preocupación por esta vinculación Bolivia-Irán. Bueno, Irán está sufriendo sanciones por parte de Estados Unidos. Irán es uno de los países que tiene mucho petróleo y como sabemos, los países que tienen recursos naturales como estos, especialmente petróleo, sufren del asedio de potencias que buscan poder tener acceso a estos recursos, poder privatizar estos recursos. Y bueno, hace un tiempo que Irán sufre de estas medidas económicas, tiene un bloqueo económico similar al de Cuba, incluso más duro que el que tiene Cuba, que le impide poder tener comercio, recibir divisas, por ejemplo, de otros países. Es por eso que hablábamos del intercambio, si es que ellos nos venden, por ejemplo, equipos para la posterización de leche, nosotros poderles pagar con productos como el arroz, la quinoa, la carne y tener más una especie de comercio compensado que pueda superar este bloqueo que tienen económico para poder recibir divisas por la venta de sus productos. Es un tema muy complicado, Bolivia siempre ha apoyado la soberanía que deben tener los países, la autodeterminación y en este sentido, en los distintos órganos de Naciones Unidas, hemos apoyado los distintos reclamos de Irán porque cesen estos bloqueos y estas sanciones económicas que consideramos injustas. ¿Mantiene, no, Bolivia, una fuerte vinculación en este tema de relaciones, sea en temas de salud, comercial, transferencia tecnológica e ideológica también? Sí, bueno, nosotros nos relacionamos con todos los países, inclusive los que tienen este tipo de sanciones comerciales y reclamamos que se respete el derecho que tienen todos los pueblos a la autodeterminación, a la soberanía y es así que coincidimos y que hemos respaldado a Irán en esta demanda que tiene de poder terminar con estas sanciones. A propósito de la reunión de países no alineados, ¿no? Que participaba el canciller iraní, el canciller de Bolivia, en fin. Sí, y otros países que tienen, que compartimos varios, estos mismos principios. Entonces, bueno, esta reunión fue recientemente, el fin de semana pasado en Caracas y estuvo presente nuestro canciller. Eso veíamos en el tema de Irán y le decía por qué, porque se ha visto ya el apoyo, la cooperación desde hace años, desde que está el presidente Evo Morales con Irán y también con otros países. Ahí quiero vincular lo que usted me decía hace instantes, viceministro, cómo estamos con la exportación de carne de res en agosto, fin, o sea, estamos hablando de un poco más de un mes para la exportación. Así es, nos estamos preparando, es realmente un desafío. Todo lo que ha sido la negociación del protocolo para poder exportar carne a China ha sido un trabajo muy arduo que hemos tenido, tanto del Servicio Sanitario, es decir, Senasac, para poder ir contestando a los distintos requerimientos del Servicio Sanitario Chino, de la aduana china, hemos recibido en dos oportunidades, misiones desde la China que han venido a ver cómo funciona nuestro sistema sanitario, luego han estado en las estancias donde se hace, para ver todo el proceso, desde la cría, la recría, el engorde, el sacrificio del... Verifican todo el proceso para la exportación. Así es, verifican todo el proceso para la exportación y solamente certifican o les dan la autorización de exportar a algunos frigoríficos, los que cumplen con todas estas medidas. ¿Cuántos frigoríficos cumplen? Hemos logrado certificar en este momento a dos frigoríficos, Frigor y Fridosa, serían los dos que están habilitados en este momento para poder exportar carne a China. Este tipo de negociaciones para otros países han durado mucho tiempo. Sin ir lejos, Argentina, alrededor de 10 años ha estado negociando para poder tener la certificación para exportar carne a China y eso muestra el grado... ¿Cuánto tiempo tardó Bolivia? Bueno, el presidente en el año 2018, es decir, el año pasado, ha tenido una reunión en China donde se ha definido que nuestra relación es una relación estratégica, se ha elevado a nivel de relaciones, una relación estratégica, como dice el documento que se ha suscrito. Y ahí, a momento de anunciar o de suscribir la habilitación de algunos productos, porque hemos habilitado ya quinoa, por ejemplo, estábamos en el tema de chía, entonces se solicitó el tema de la carne, se anunció que íbamos a empezar a trabajar con el tema de carne. Es decir, fue un año muy intenso de trabajos. En diciembre del año pasado hemos recibido la primera misión de la aduana china. La primera parte era el tema de fiebre aftosa, o sea, ellos vienen a verificar de que no exista fiebre aftosa en Bolivia. Hemos obtenido el reconocimiento del país libre de fiebre aftosa sin vacunación. Y la segunda visita ya vino a recorrer desde los centros de crianza, como digo, hasta los frigoríficos, pasando por los mataderos y viendo cómo se procesa, cuál es todo el proceso que tiene la carne. Hemos recibido algunas recomendaciones, hemos subsanado algunas observaciones, hemos tenido mucho intercambio de información entre Senasac y la aduana. Y bueno, el último paso fue acordar cuál iba a ser el certificado que iba a acompañar la exportación para que China pueda aceptarlo. Y bueno, el presidente ha entregado este protocolo suscrito ya que nos habilita Bolivia para poder vender carne a China. El mercado chino es muy exigente en cuanto a normas sanitarias. Nosotros ya estábamos habilitados, por ejemplo, para vender carne a Perú, Ecuador y ya estábamos exportando carne. Hemos llegado a exportar 15 millones de dólares el año pasado. ¿A estos países? A estos países. Perú, Ecuador, básicamente. Entre carne fresca y carne procesada, es decir, hamburguesas y otros productos derivados de la carne. Pero ahora al abrir el mercado chino, el mercado asiático, que tiene tantos requisitos, pone a Bolivia en un estatus distinto. Nos da prestigio, digamos, para poder abrir nuevos mercados. Y en eso estamos. Estamos trabajando muy intensamente para abrir el mercado ruso, también para la exportación de carne. Y bueno, va a ser todo un desafío la primera exportación. ¿Cuántas toneladas se está...? Eso se está decidiendo. En esta semana, según la información que nos han dado los ganaderos, se va a decidir cuántas toneladas va a ser este primer envío. Supongo que será un contenedor, el que debe ir refrigerado, y esa va a ser la primera vez que Bolivia exporta carne a Ultramar. Es una oportunidad muy grande, porque una vez que se tiene el mercado, eso anima mucho a los propios ganaderos a invertir, a poderse dedicar más al negocio. Y el tema de la carne es un tema que genera empleo. ¿Cómo estamos con los ganaderos? Porque ustedes han sostenido reuniones, se han reiterado las oportunidades con ellos. O sea, me refiero a la capacidad de producción que tienen en este momento. Ha crecido mucho en los últimos tiempos. Ellos tienen el compromiso de poder incluso duplicar en los próximos cinco años la cantidad de cabezas de ganado. En este momento tenemos 10 millones de cabezas de ganado. Ellos dicen que tenemos un excedente de 40 mil toneladas para la exportación. China importa más de un millón y medio de toneladas. O sea, lo que tenemos es muy poquito a comparación de lo que significa el mercado chino. Y bueno, ellos se comprometen a duplicar en cinco años, a llegar a 20 millones de cabezas de ganado, para atender estos nuevos mercados que se han abierto para Bolivia. Y bueno, hemos avanzado mucho en genética también. En las distintas expos que tenemos en Santa Cruz, por ejemplo, se vende semen de bovino a Brasil, que Brasil es un productor de carne reconocido y que tiene mucha experiencia. Con Paraguay. Con Paraguay, a propósito de la visita que hemos tenido, el Gabinete Binacional entre presidentes se ha suscrito entre ganaderos. Estamos, Paraguay, se hace un acuerdo para poder hacer estos intercambios. Y bueno, ha avanzado mucho el sector. Tenemos muy buena genética en Bolivia. Y bueno, eso acompañado de inversión en lo que son los frigoríficos, en lo que son las cabezas de ganado, nos dan ahora un excedente importante de carne de muy buena calidad para poder exportar. Y van a ser divisas para nuestro país. Se va a generar, ahora que tenemos en el mercado, mayores inversiones, esperamos que esto suceda. Por poner un ejemplo, el Paraguay no tiene un protocolo de exportación de carne con China. Entonces, cuando vinieron los privados paraguayos, hablaron de la posibilidad de que ellos se puedan establecer y criar ganados, hacer inversiones aquí en Bolivia, para poder exportar desde Bolivia carne a China, dado que Bolivia sí tiene este protocolo de exportación. Ha pasado menos de un año para concretar aquello. Pues con consultas muy concretas, viceministro, ¿hay la posibilidad de que más frigoríficos cumplan con ello y se pueda ampliar la exportación? Exacto. Ellos están en trámite. Sí, o sea, los otros han recibido algunas observaciones, digamos, algunas recomendaciones que se deben implementar y una vez que se implementen pueden ser reconocidos. O sea, pueden irse incrementando el número de frigoríficos. Entonces, asimismo, podemos solicitar la habilitación, digamos, de uno nuevo. Si decidimos abrir un nuevo frigorífico, si viene un empresario y decide invertir en un frigorífico, se solicita porque ya tenemos el protocolo. El protocolo es el marco mediante el cual podemos habilitar. Entonces, se van habilitando los frigoríficos y todo el procedimiento ya está acordado y ya está suscrito. ¿A qué países exportamos? ¿Cuáles son las proyecciones de mercados? Estamos exportando a la región. China se viene en agosto. Rusia le interesa. ¿A Irán le interesa? ¿Podríamos avanzar con Irán? Sí, hemos exportado. Se hizo una exportación de prueba el año pasado que no supera los 200 mil dólares a Vietnam. Entonces, y eso muestra de que podemos llegar hasta ese mercado, de que tenemos la parte logística que hay que desarrollar para el tema de la exportación de carne. Y bueno, hay que ver, por ejemplo, Corea del Sur tiene mucho interés. Y los privados también, los ganaderos, han hablado de la posibilidad de poder trabajar con Corea del Sur. Otros mercados que se puedan abrir fuera de la región los vamos a ir explorando a medida que vamos cumpliendo los contratos y los compromisos que tenemos ahora. Y bueno, una vez que se vaya ampliando el lato ganadero que tenemos en Bolivia, también vamos a poder ir mejorando la calidad y los volúmenes de nuestras exportaciones. Quiero agradecerle, Viceministro, por habernos acompañado. Y voy con una así muy breve también. Preparándose para la COP25 de Chile. Habían encuentros con jóvenes ahí en Santa Cruz. Así es, sí. Estamos, bueno, el Viceministerio de Relaciones Exteriores, que ve el tema, ha estado preparando estos encuentros con jóvenes precisamente de cara a la próxima COP25, donde Bolivia siempre ha tenido una participación con una posición propia que siempre hemos tenido muy buena acogida de nuestras propuestas por parte de los demás países. Y esperamos que esta vez suceda otra vez lo mismo. Hemos liderado los temas en lo que son las distintas COP. Muchísimas gracias por acompañarnos, Viceministro. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias, Gabriela, y a las órdenes. Nos vamos a nuestra primera pausa en el programa. Quédese con nosotros y retornamos.